Conchita del Mar Eres Conchita del Mar Perla fina del Oriente Perla fina del Oriente Eres Conchita del Mar Sal conmigo a platicar Sal conmigo a platicar Aunque nos mire la gente Si nos llega a ningún trato Yo pondré mi pecho al frente El mar canta sus querellas El mar canta sus querellas El cielo al oí sus cuitas El cielo al oí sus cuitas El mar canta sus querellas Y decía con frases bellas Y decía con frases bellas Con palabras exquisitas Si tú me das dos estrellas Yo te ofrezco mis conchitas Música Música Ya me despido chiquita Ya me despido chiquita Porque no me queda de otra Porque no me queda de otra Ya me despido chiquita Vamos a Guayacocotla Vamos a Guayacocotla Allá tengo tus conchitas Allá tengo tus conchitas Que te traje de Molochla Música 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 Música